Bueno, ya estamos de regreso y tenemos por aquí a Cristina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a ti. Somos 3.000 personas conectadas aquí en vivo por Cántalo TV y mi canal personal. Y estamos de verdad muy curiosos, sobre todo los que somos padres. Me comentaba aquí la producción que usted es experta en psicología de la familia. Tenemos la impresión de que las redes sociales, y creo que en gran medida lo ha sido, ha sido un instrumento que ha unido la humanidad, de cierta forma. Ha creado lazos que eran imposibles hacerlo por las vías tradicionales. Hemos encontrado familia, amigos. Hoy la comunicación es algo sencillo, casi que vital. Pero como todo en la vida, hasta... Yo no conozco nada en la vida que no tenga efectos secundarios. O sea, la penicilina salvó la humanidad, pero sabemos, Alec, con la penicilina, que si me pongo una, me muero. Entonces, desde su perspectiva, vamos a adentrarnos un poquito en esta compleja ciencia de redes sociales, psicología y familia. Bueno, lo que sabemos es que el uso indiscriminado de las redes sociales de internet ha generado en los últimos años incrementados cuadros de depresión, depresión de todo índole, depresión clínica mayoritariamente, que es un cuadro psiquiátrico, y también trastornos de la ansiedad. Por supuesto que en individuos que tienen una genética y una familia que lo dispara. No cualquiera puede hacer una depresión o un trastorno de ansiedad. Vale decir que se agudizan si estas personas ya están transitando, por ejemplo, una depresión clínica o un trastorno de ansiedad como el ataque de pánico, las fobias, que son trastornos de ansiedad, y están todo el tiempo conectados con el celular, pues entonces eso va a agudizar los cuadros de ansiedad. Por ejemplo, y también los otros trastornos psicológicos, las personas ludópatas, es decir, las personas que tienen una compulsión a gastar demasiado, al estar el acceso a su computadora constantemente gastan más. La compulsión a comprar, la compulsión a jugar, la compulsión al cibersexo, todo ese tipo de cosas están a la orden del día y están agudizándose. Ahora hay algo interesante, porque el correo de Gran Bretaña hizo una masiva estadística y descubre, entre otras partes del mundo que han descubierto lo mismo, que hay nuevas adicciones producto de esta afición, de esta dedicación a las redes sociales más de lo debido o de lo necesario. Uno es la nomofobia, por ejemplo, que es la ansiedad a estar separados del celular. Hoy en día todos salimos, nadie imagina estar sin el celular. Perdemos, pareciera, toda nuestra vida. Nuestra agenda, ya nos acordamos de los números telefónicos de las personas más allegadas, de modo que genera este cuadro de gran estrés. Luego tenemos el síndrome de la llamada fantasma, que generalmente las personas desarrollan bajo estrés laboral. Le parece que están llamándolo por el celular, pero esto no es así. El síndrome de chequear doblemente, todo esto de acuerdo con la estadística específicamente en Gran Bretaña, el 53% de sus pobladores padecen de estos síntomas. Y por supuesto, también se agudizaron los síntomas preexistentes. También hay algo nuevo que es los cibercondríacos. Es decir, aquellos hipocondríacos, que sabemos que es un trastorno de la ansiedad, que sienten que cualquier dolorcito de estómago o de cabeza, pues algo van a desarrollar. Y entonces googlean constantemente esa información. Todo esto hace que estemos en una época en donde la salud mental toma el primer lugar en la escena. Dentro de una sociedad que se llama posmodernidad, la sociedad posmoderna del mundo, la época histórica que vivimos, en donde estamos todos menos conectados de manera profunda y más conectados de manera superficial. Los niños, los adolescentes, son los que más padecen este problema, porque también hoy en día en las sociedades desarrolladas hay que trabajar mucho. Y estos niños quedan a merced con el tutor mediático de su celular, de los videojuegos y demás. En un cerebro completamente inmaduro, como es el cerebro del niño y del adolescente, que sabemos a través de Sarah Blakemore, que es una gran investigadora del Colegio de Londres, que el cerebro termina de desarrollarse alrededor de los 30 años. Es decir, que ese es el momento en que estamos considerados como adultos. A tal punto que la Organización Mundial de la Salud considera la mayoría de edad ahora a los 24 años. Es decir, que uno es adulto a los 24 y no a los 18, como antes se consideraba. Es decir, que cerebros vulnerables del adolescente, de los jóvenes, cerebros vulnerables por la acción de los trastornos psicológicos y las enfermedades psiquiátricas, o sea, todo esto, esta población, este colectivo, realmente está agudizando sus problemas. Parece que tenemos... Sí. Bueno, es súper interesante lo que nos cuenta, porque a menudo no pensamos en eso y estamos padeciendo 20 cosas, pero no nos damos cuenta. Y yo sí le digo, yo no sé si yo padezco alguna de esas cuestiones, pero a mí sí me ha pasado que no me puedo desprender. Por ejemplo, estoy acostado y estoy mirando arriba, arriba, y pongo el teléfono al lado un momento y me da un deseo enorme de volver a cogerlo, pero si hace 10 segundos que lo tenía en la mano, no tengo ningún WhatsApp nuevo, no tengo ningún tal, pero es como que hay que estar ahí para cuando llegue o a ver qué hay de nuevo. Entonces, el documental, que seguramente usted ya ha visto, el de Netflix, habla de esto como la consecuencia de una causa. Y la causa es que hay diseñadores, ingenieros, personas que están, que se han propuesto como objetivo precisamente que usted pase la mayor cantidad de horas posibles delante del celular. ¿Por qué? Porque esas son las estadísticas que le pueden vender a las empresas que quieren pasar por delante de sus ojos sus productos. Entonces, si usted coge el celular para comunicarse netamente como era antes el teléfono y lo suelta, bueno, no cuenta para estas estadísticas. Usted debe estar horas mirando y estar dispuesto además a pasar los comerciales y seguir para adelante y seguir conectado. Pero el gol sería que usted estuviera 24 horas en el teléfono. Entonces, si usted no está consciente de esto, si usted no tiene el aquello de decir OK, yo tengo una vida, yo tengo metas, yo me estoy estoy envejeciendo cada segundo, yo tengo cosas que cumplir, sueños que realizar y no puedo estar todo el día viviendo la vida de otros. ¿A dónde fue el otro? ¿Qué lugar visitó el otro? ¿Cómo se tiró la foto el otro? Yo tengo que vivir mi propia vida. Entonces, ¿cómo, doctora, podemos fortalecer esa convicción de vivir nuestra propia vida y de hacer más actividades al aire libre y desprendernos un poco del celular? Yo creo que, como siempre afirmo, el ámbito de la familia es ese crisol donde aprendemos todo. Tenemos que reunirnos más en familia, los padres con los hijos, los abuelos, ¿verdad? Para poder de alguna manera contrarrestar esta manipulación mental por lo que tú estás mencionando. Esto es una manipulación de la mente con técnicas psicológicas que utiliza la publicidad para poder engancharnos en todo lo que indicas. Entonces, la manera es pasar más tiempo juntos dialogando. Volver a las bases. ¿Qué significa? Observar nuestra biología, nuestro cerebro. No está diseñado para la visión en galería cuando nos vemos con nuestros parientes. Si bien ahora no hay otra alternativa, estamos en medio de la pandemia. Pero, cuando salgamos de todo esto, que nos sirva como un proceso reflexivo de estar más juntos todos y de enseñarles a nuestros hijos el valor del diálogo, de la comunicación, de compartir una comida juntos, de mirarnos a la cara. Porque el cerebro nuestro está diseñado desde las neurociencias para conectarse, para conectarse cara a cara con el otro. Nuestra comunicación a través de imágenes no es la misma porque pierde el calor, pierde toda la percepción de la persona. Entonces, necesitamos hacer este ejercicio de concentración familiar en donde podamos enseñar a nuestros hijos esto. No dejarlos tanto tiempo, ni estar nosotros, porque nosotros somos los primeros, como tú indicas, que estamos enganchados con el celular, ¿verdad? Que no podemos... Es el ámbito de las adicciones. Tú sabes que esto es una adicción sin sustancia. Está dentro de la categorización de adicción sin sustancia. O adicciones comportamentales. ¿Qué quiere decir? Adicciones de la conducta humana. Pero tienen el mismo efecto. Exacto. Exactamente. Y además tiene también un efecto, al querer evitarlo, un incremento de la ansiedad muy profundo. Entonces, ahí, ya cuando al querer desprendernos del celular, nos sentimos muy ansiosos, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos desarrollando un problema realmente, que puede ser, si tenemos la genética y la familia que lo dispara, puede llegar a transformarse en un trastorno psicológico-psiquiátrico. El que no lo tiene, pues también padecen problemas. Problemas de insomnio, por ejemplo. Sabemos que dos horas antes hay que dejar el celular en el living y no llevarlo a la cama, ¿verdad? A la mesa del... Bueno, qué bueno que ya estamos en la fase de los tips. Así que le voy a pedir... Tengo dos preguntitas más, pero me gustaría pedirle, porque está bien, como gol, ¿no? No, compartir más tiempo en familia, no tener celular, pero enséñenos, porfa, cómo hacerlo en la práctica. O sea, ¿cuáles serían los cuatro o cinco cosas que debemos hacer para lograr el objetivo de tener más relación interpersonal y disfrutar más, disfrutarnos más nosotros mismos? Bueno, no tenemos que ser ingenuos. Nuestros hijos nacieron con estos celulares y nosotros los necesitamos para trabajar. De modo que todo es el término medio, como decían los griegos. Cuando estamos en la mesa cenando o almorzando, pues vamos a pedirle a nuestros hijos, vamos a dejar 15 minutos el celular, ¿eh? O lo dejamos... Yo en mi casa, por ejemplo, y este es un tip importante, tengo un recipiente donde todos los que llegan dejan allí sus celulares. Entonces, vamos a dejarlo allí 15 minutos y hablamos, vamos a iniciar un diálogo. Entonces, después sí, pueden utilizar de nuevo el celular, ¿eh? Vamos a ver con el paso del tiempo que el diálogo se va a extender cada vez más. Que cada vez más vamos a necesitar en nuestros adolescentes que están ávidos de comunicación. Este es el problema. Como no encuentran la comunicación con nosotros, se comunican con lo que pueden. El celular está siempre a la mano. Los amigos están siempre. Entonces, nosotros tenemos que hacer un proceso de cambio. Y vamos a ver que nuestros hijos, con el paso del tiempo, van a querer estar más con nosotros en la mesa charlando. Al principio no, al principio les va a parecer una penitencia. Pero debemos insistir para llegar a ese acuerdo. Desde ya, no llevar el celular al dormitorio, como te decía, porque el tema es que impide, impide mucho el sueño lento. Dentro de las cinco fases, el sueño de las ondas lentas es lo que hace que uno llegue a un sueño profundo y reparador. Y esto no lo logramos si estamos con el celular allí. No nos damos cuenta porque estamos en esta vorágine al otro día. Pero no hemos dormido bien. No hemos dormido en profundidad. De modo que esto es muy importante. Los celulares para los hijos. Bueno, si le damos un celular, tiene que tener, por supuesto, restricciones. Es importante que los niños, de pronto, tengan un celular con el teléfono de la abuela. El abuelo es suficiente con eso. No tienen que tener internet para que puedan comunicarse con nosotros ante una emergencia en el colegio. ¿Verdad? Es decir, debemos transitar el término medio. Pero lo que sucede es que, por ejemplo, yo tengo amigos que le tienen esas restricciones. Incluso a veces le dan un celular que no es smart. Pero ¿qué sucede? Que en la escuela se sientan al lado de otro niño que sí tiene la última generación. Entonces, claro, están cinco mirando el celular del que tiene esa posibilidad y más bien como envidiando sanamente poder hacerlo. Entonces, mi papá es malo, pero qué bueno es tu papá que mira, que te deja ver todo lo que quieras hasta lo prohibido. Entonces, por eso me parece tan sano y tan importante que tengamos el debate como sociedad, como comunidad. O sea, este es un ejemplo claro del tipo de problemas que generan una visión de sociedad. Porque el extremo liberalismo es, bueno, el individuo y lo demás es un medio ambiente para que el individuo tal. Pero creo que no somos eso genéticamente. Tenemos que tener toda la libertad individual para tomar nuestras decisiones. Pero al mismo tiempo estamos diseñados para vivir en comunión con otras familias, con otras personas, con un medio ambiente. Y como nuestros hijos van juntos a la escuela y tienen que compartir todas esas horas, si los padres no nos ponemos de acuerdo en el futuro que queremos, estamos siendo irresponsables con una serie de fenómenos que no estamos viendo. Entonces, ¿cree usted que existe hoy en nuestra sociedad, aquí, por ejemplo, en esta comunidad de Miami, el sur de la Florida, ¿hay un debate serio sobre esto a nivel escolar, a nivel mediático? Yo no creo que favorezca, no, no hay un debate serio y profundo. Tampoco lo hay a nivel mediático. Porque, ¿qué sucede? Los padres necesitan, de alguna manera, que los hijos los dejen tranquilos porque tienen que trabajar todo el día. Llegan cansados y, bueno, se distraen con el celular. De alguna, lo vemos en los restaurantes. Los chiquitos van con los padres, tienen cuatro, cinco años, a veces menos, y están ahí con el dedito dando vuelta con el celular. Vale decir que esto, lo que estamos haciendo está muy de acuerdo con la época que vivimos, que es una época que está centrada en el individuo. Hay un narcisismo muy grande, es una época leidoscópica, una época de este tipo de conductas. Es decir, que es un desafío en la era de Internet ser padres. Pero este es un desafío que debemos llevar adelante. Porque si no, como va el mundo, vamos hacia un mundo autodestructivo. Hacia un mundo robotizado en donde las relaciones humanas y las emociones humanas, que es lo que estamos perdiendo, se pueden llegar a destruir o a transformar. Bueno, un ejemplo, profe, un ejemplo que yo veo a diario es que los adolescentes y los jóvenes no crean habilidades para la comunicación efectiva y fortaleza emocional. Por ejemplo, usted ve a una persona muy exitosa en Instagram y dice, pues qué poder tiene, qué bella, ¿no? Ahí, pa, y todo el mundo le tiene envidia y todo el mundo quiere verse así. Y tú dices, guau, qué poderosa. Pero detrás de eso hay una muchacha muy normal que va a pedir trabajo a un lugar y que le dicen que no y sale de ahí, se suicida. No es tan fuerte como pensaba, ni mucho menos, porque nunca ha desarrollado las habilidades de la vida real, de entablar una conversación, de poder vender sus habilidades, sus ideas, y de también soportar el no, soportar el no y superarse y salir adelante. Porque lo que está acostumbrado a recibir es like. Qué bella eres, qué maravilla. Yo quisiera pasar un minuto contigo. Tú eres lo máximo, pero en realidad no has logrado nada en la práctica. Entonces, cómo lidiar? Y perdone, hay una estadística que sale en el documental que se ha multiplicado por 9 o 10. Es la tasa de depresión y suicidio asociado a esa depresión en la era del Internet entre adolescentes y preadolescentes. Sí, inclusive entre niños. Bueno, hay que los niños de 9, de 10 años intentan, han intentado también, y están haciéndolos suicidarse. Tenemos que estar muy atentos los padres a los signos de nuestros hijos. Otra cosa que no podemos hacer, porque estamos todo el día ocupados, es decir, observar a los seres que amamos. El suicidio es la segunda causa más importante entre adolescentes. Vale decir que, ojo con lo que hacemos. Y el suicidio sabemos que la depresión clínica es una consecuencia de la misma, ¿verdad? Hay ideación de suicidio, pensamiento de suicidio. Pero también la época, como estamos tan desenganchados los padres de los hijos, sin ese vínculo seguro, ese apego importante. Que el apego, como decía el psicólogo John Baldwin, es justamente lo que favorece la supervivencia, la salud mental y la supervivencia. El apego con los hijos. Tenemos que observarlos más, hablar más. Y los signos tempranos del suicidio. Los niños que regalan sus cosas, sus juguetes, sus posesiones, eso no es normal. Los adolescentes que hablan sobre la muerte o dicen, bueno, al final yo no sirvo para nada, no sé para qué estoy en este mundo. Estos son signos y que nosotros a veces como padres no queremos pensar en que nuestros hijos se quieren suicidar. Y entonces decimos, bueno, es cosa de adolescente, ya se le va a pasar. Bueno, y había un tema también con la imagen. Como estamos en una era de la tecnología visual, entonces en el aula está la muchacha que siempre es más linda o el muchacho que es más esbelto. Pero está también el que es más gordito. Está también el que tiene las orejas más para adelante o el que tiene la cabeza un poquito más grande. Y creamos como un ideal y esas ganas de ser exitoso en las redes sociales y de compararse todo el tiempo, pues causa también depresión y causa frustración. Ay, ¿por qué yo soy así? Mira que mira este otro. Y sobre todo en los adolescentes, el cómo te ves o cómo te ven los demás. O sea, si tú recibes 30 likes y yo recibo 30 caritas feas o un like, bueno, pues tú eres un éxito y yo soy un fracaso. Dependemos de lo que los demás piensen, observen y las redes son muy frías y muy crueles en ese sentido. Entonces, ¿cómo fortalecer emocionalmente la capacidad de nuestros hijos de entender lo que es importante verdaderamente y lo que no lo es? Lo que tenemos que hacer es desarrollar en nuestros hijos la autoestima básica. Hay dos tipos de autoestima, básica y circunstancial. La autoestima básica es esa que nosotros los padres, esa guía que se le pone a las plantitas para que crezcan bien, derechitas. Eso es la autoestima básica. Saber que es querido, que es respetado, que puede hablar, que puede dialogar, que no lo tomamos en chiste cuando él habla. ¿Por qué? Porque entonces el chico se fortalece. Y ante la autoestima circunstancial, que puede ser, por ejemplo, veo que los otros me dicen cosas, el niño por ahí se va a preocupar o el adolescente, pero no va a llegar a pensar en eliminar su vida, en terminar con su vida, o herir a los demás. Va a decir que todo, como siempre, empieza en el hogar, porque no tenemos otro sitio. Es decir, es la primera institución que el hombre conoce a llegar a esta tierra. Por lo tanto, es la institución en donde va a aprender todas las herramientas para manejarse en las otras instituciones sociales. Y enseñarles el concepto de felicidad y el concepto de frustración. La felicidad no es esa alegría, esa explosión en que yo me pongo contento porque me regalaron un auto, sino que es una sensación interna. La sensación interna, hay que decirle a nuestros hijos, de ir corriendo hacia nuestros propios límites. Es decir, yo voy corriendo hacia mi límite, me conozco, me desarrollo. Ese es el concepto de felicidad que nos viene de Aristóteles. Y es muy bueno. Y no tiene nada que ver con esto que nosotros decimos que ser felices es ser más lindo, es tener más ropa, es tener más autos, es tener una casa mejor. O sea, que hay un vínculo, digamos, biológico, esencial entre la seguridad propia en ti mismo y la felicidad. Claro, por supuesto. Cuando uno está seguro de sí mismo, uno puede emprender toda clase de caminos que lo llevan hacia el éxito de sí mismo. Es decir, el éxito concebido como la concreción, tener una visión en la vida. Vivimos de objetivos y no tenemos visiones. La visión a largo plazo, qué quiero hacer con mi vida, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi valor? Porque esto es otra cosa que no le enseñamos a los hijos. ¿Cuál es el valor? Los principios que van a regir mi vida. Esto es importante y lo aprenden de los principios y los valores de los padres. Enseñarles la frustración. Hay una frustración necesaria en los hijos. El hijo debe saber que si quiere un auto no puede salir a robarlo, sino que tiene que trabajar muchos años, ahorrar el dinero y salir a comprarlo. Vale decir que esa frustración no la estamos enseñando a los hijos porque los padres nos hemos convertido en cajeros automáticos. Le damos dinero y ¿qué pasa? Lavamos nuestra conciencia, nuestra culpa, porque no estamos lo suficiente con ellos. Bueno, y los que somos emigrantes, más todavía, porque vivimos muchas penurias en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y a veces queremos como saldar a una deuda, ¿no? Y decir, bueno, lo que mis padres no me pudieron dar a mí, yo con mi hijo sí, no tengo límite. Lo que pida, ahí está. Pero nos damos cuenta tarde a veces de que esto malforma el carácter. Por supuesto, si nosotros no le ponemos límites claros a nuestros niños en el hogar, con cariño, por supuesto, con paciencia, la sociedad se los va a poner con violencia. Son los niños que tienen problemas en la escuela, los niños que terminan en la cárcel. Es decir, hay que poner límites, decirles esto no se puede. Fíjate que abandonamos los límites después que empiezan ya a caminar con seguridad, hacia los tres, cuatro años, pero al principio le ponemos límites físicos, no tocar, por ejemplo, un enchufe o no subirse a un sillón para no caerse. Lo mismo, esos límites hay que trasladarlos a los límites de la persona, de la persona humana. Que para vivir en una civilización tiene que haber límites, porque si no, para eso me voy a la selva, donde no hay reglas algunas. Bueno, y que al final, supuestamente, en la selva no hay límites y es donde más límites hay. Pero en vez de poner, en vez de límites que nos hemos puesto de acuerdo todos, porque son la luz roja o la luz verde en un semáforo, porque ese límite es también la garantía de mi libertad, porque en la selva, donde supuestamente no tendremos límites, no vas a salir de la cueva de noche porque te come un tigre. Así de claro, es lo que usted decía. Con violencia vas a prender límites que podían haber sido racionales. Exactamente, para adaptarnos y ser más felices y adaptarnos a los demás. Esto nos está faltando. Nos está faltando padres en esta sociedad, nos está faltando familia. Y yo digo un término medio, porque entre los padres tenemos que trabajar. Pero siempre tiene que estar ese espacio abierto al diálogo y a la comunicación y recuperar en lo medio de lo posible una comida, es decir, una comida diaria, porque ahí se genera el diálogo. Comunicación viene del latín comunicar, es la misma raíz que comunión. En la familia, en la mesa, comulgamos. Comulgamos juntos en qué? En el diálogo, en contarnos las cosas. Y si los chicos no quieren, bueno, empezamos nosotros. Te voy a contar mi día, me paso esto, lo otro. ¿Y cómo lo empezamos cuando tenemos hijos chiquititos? El bebé que le estamos dando la papilla, está sentadito allí. Hablamos con él, le contamos nuestras cosas, le preguntamos cómo se siente. Y muchos padres dicen, pero eso es una tontería si el bebé no me entiende. El bebé entiende la voluntad de la madre o del padre de comunicarse con él. Y entonces vemos que a su manera responde, con algunos gestitos, con algunas risas. Ese es el inicio del diálogo en la familia, desde que el niño nace. Profe, ha sido una conferencia magistral. Veo a la gente en el chat muy, muy, muy animada. Y qué bueno que nos podamos llevar para el hogar, pues, estas alertas o flats, que a veces no tenemos activados, y no ser una paja en el viento que va hacia todos lados. Y más bien tener al menos el control que podamos tener de nuestras emociones, de nuestros proyectos, de nuestros planes. Y poder dotar a nuestros hijos de esa capacidad de tener el control también de sus propias vidas. Porque mi preocupación es la siguiente. Nosotros vivimos el cambio de época. Del previo a las redes sociales y a internet y ahora a internet. Entonces estamos viendo esa transición. Pero quienes nacieron en esta época van a ser padres también. Y esta preocupación que nosotros tenemos, porque hemos visto las dos cosas, cómo era la atención, cómo eran los valores, cómo eran las cosas en una época y ahora la vemos en otra. Ya ellos no vieron la anterior. Entonces a lo mejor lo que para nosotros es preocupación, cuando le toca a ellos ser los padres, ni siquiera es preocupación. Ya el mundo es así. La gente no habla. Pero papi, si siempre ha sido así. No, alguna vez no fue así. Alguna vez padre e hijo se sentaron e hicieron de verdad, disfrutaron risas, disfrutaron cuentos. Pero eso cuándo fue? Eso está en los libros. Bueno, debemos tratar de que eso no muera, porque es probablemente la mayor riqueza que tengamos. La capacidad de comunicarnos, de conectarnos y de juntos tener una vida en familia y en comunidad. Gracias, profe. Gracias a ti. Con gusto. Bueno, espero que nos pueda acompañar en otros encuentros y seguirnos guiando por el buen camino de la vida. Con gusto. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.